arrancan las competidoras la partida es bastante pareja en la octava competencia de la tarde salta rápidamente por el centro de la pista la yegua Artesti Diva a tomar el primer lugar, ataca por dentro Fighting Matt y van a pelear el primer puesto en el tercero aparece la favorita Verafina, en el cuarto trata de meterse en la pelea Tomlin, en el quinto viene pasando la yegua Mother Mother, más atrás se viene quedando por la parte de la hand star junto a la número 2 First Star que está en la última colocación, domina el uno Fighting Matt, se abre un poco la yegua Artesti Diva tiene problemas su jinete en 21-1, el parcial para los primeros 400 metros, Verafina viene bien ubicada en el tercero, en el cuarto por el centro Tomlin, en el quinto intenta movilizarse Mother Mother, junto a ella esta la yegua hand star, mientras que la número 2 First Star está en la última colocación, se defiende Fighting Matt en la prueba en la punta, ataca Artesti Diva y Verafina por la parte externa se le viene encima, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Park, Fighting Matt está en punta, presiona Artesti Diva y también Verafina por la parte central de la cancha la número 5, Verafina contra Fighting Matt que está desplazando la número 5, se queda en el segundo Fighting Matt, atropella ahora Han Star contra Verafina, domina Verafina con Flavien Prat y no puede perder ganó Verafina segundo Han Star, tercero para Fighting Matt cuarto para Mother Mother porque no puede perder caer en la surveillance de la Granja caer en la WWE pero al final de la flea contra Verafina con Flavien Prat y no puede perder caer en la medida caer en la línea